TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Millonar inversión en agua potable y saneamiento básico para 88 municipios de Boyacá. Para nuestro plan estratégico de inversiones de 2017 tenemos priorizados más de 20 municipios en donde poco a poco iremos invirtiendo en la construcción de los planes muestros de acueducto y alcantarillado. Proyectos importantes como en Chiquinquirá, la optimización del acueducto, es un proyecto que suma aproximadamente 15.400 millones de pesos en donde sin lugar a dudas solucionaremos los problemas de potabilización de agua para esta ciudad mariana, proyectos en Luitama, construcción de interceptores, intercolectores y alcantarillado pluvial en el sector de la Circunvalar, proyectos tan importantes como en el lago de Tota en donde construiremos la planta de tratamiento de agua residual en Aquitania que sin lugar a dudas nos beneficiará con la recuperación de nuestro cuerpo natural más preciado como lo es el lago de Tota. Proyectos tan importantes como estos que sin lugar a dudas mejorarán la calidad de vida de los boyacenses. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser boyacense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.